¡Hola Forbits! Bienvenidos una vez más al mundo del Forbit. Estoy súper contenta de estar una semana más aquí con todos ustedes. Un domingo más de Pensamientos Forbits. Déjenme contarles Forbits que ya se acerca la Navidad, cosa que ya todos lo sabemos. Ya sé que estamos contando los días porque la Navidad significa regalos. Y normalmente regalos, en mi caso, significan libros y zapatos. ¿Se puede pedir algo más en la vida? El caso es que el otro día me estaban preguntando qué quiero de regalos de Navidad. Y yo dije, bueno, es muy fácil. Libros y zapatos. ¿Tú no te has pasado por el canal? Porque si te pasaras por el canal, ¿sabrías qué clase de libros me gustan? ¿O no necesitas siquiera pasarte por el canal y solo ponerme atención? Muchos libros que yo leo, los leo gracias a muchos Booktubers que a mí personalmente me gustan y que sigo. Así que decidí que este video, dado que todavía queda una semana para que consigan los regalos navideños, iba a ser mi wish list oficial de Navidad. Pero esta no va a ser una wish list cualquiera. Voy a decir los 10 libros que deseo que me regalen Papá Noel y los Reyes Magos para leerlos el próximo año. Y todos han sido sacados de Booktubers super chachis y de algunos de los muchos canales que sigo en YouTube. Quiero aclarar que esta lista no tiene ni orden ni favoritismo ninguno, ya que no he leído ninguno de los libros porque ni siquiera los tengo en la estantería. De hecho, el objetivo de esta lista es que todas aquellas personas que tienen dudas sobre qué regalarme, acudan a este video y compren y compren y compren libros de esta lista. Y me los regalen. Así que, ¡vamos allá! El número de 10 es La Isla del Dr. Moreu de H.G. Wells. Este autor a mí me gustó muchísimo, aunque este libro yo no lo conocía y lo conocí gracias a Angel Bird del canal Libros que Descuadran. Muchísimas gracias, Angel Bird, por meterme tal hype con este libro que ahora forma parte de mi wish list. En el número 9, Las Hermanas Makioca. El autor es Yunichiro Tanizaki, que no sé si es autor o autora. Este libro lo vi, de hecho, hace mucho tiempo ya, en pleno verano me parece, en el canal de Magrat Ajos Tiernos, un canal que a mí me gusta muchísimo. Y me encantó porque a mí me gusta mucho la literatura nipona y empezar a conocer nuevos autores y abrir el espectro de la literatura de esta cultura me llamó muchísimo la atención. Y en el número 8, Clip Baker, con libros de sangre. Bueno, yo específicamente este libro, cuando lo anoté en mi wish list, lo vi en el canal de Muchachas Ojos de Papel. Sin embargo, lo he visto en muchos otros canales de muchos booktubers que me encantan y a los que les tengo confianza. Así que este es uno de mis prioridades que espero, francamente, que esté abajo del arbolito esta Navidad. En el número 7 está Flores para Alguerón, de Daniel Kiss. Este libro lo recomendó Banny, de los libros de Banny. Y cuando Banny recomienda un libro, es sinónimo de que será un buen libro. Además, este es un libro de ciencia ficción y lo describió de una manera tan, tan mega fantástica y fabulosa. Mi objetivo es terminar este libro antes de que acabe en 2016. En el número 6 está La Niña del Vestido Antiguo, de Alfonso Orejín. Este libro lo recomendó Malik, del canal Para Qué Leer. Yo no sé si es que el libro es tan bueno o el que es muy bueno realmente es Malik, que tiene una manera de hacer una reseña y de meterte las ganas en el cuerpo y creerte no hype, sino ansiedad, necesidad de leer el libro. Es que es, oh, se te mete por las ganas y cada palabra... Yo veía la reseña y la reseña y la reseña hasta que me quedó algo muy, muy claro. Tenía que tener este libro, tenía que leer este libro. Era absolutamente necesario que yo tuviera o tenga este libro. Así que Reyes Magos, Papá Noel, si están viendo este video, por favor, tráiganme este libro. En el número 5 está Mundo Umbrio, de Jaime Alfonso Sandoval. La reseña de Mundo Umbrio la vi por primera vez en el canal de Lectobloggers. Gracias, Chester, por hacer reseñas tan guays. Se los digo que me van a dejar pobre. Menos mal que Papá Noel y los Reyes Magos tienen una fábrica mágica donde los libros les aparecen mágicamente y los traerán hasta la puerta de mi hogar. Porque de verdad que tiene muy, muy buena pinta este libro y espero que me llegue. En el número 4 tengo La Más Densa Tiniebla, de Toño Malpica. Este libro lo reseñó mi vikinga favorita del mundo mundial, vikinga lectora o Marian. Creo que esto se lo comenté en el mismo video. Me va a dejar pobre con tantas recomendaciones. Este libro de verdad me hizo muchísimo hype. De hecho, lo busqué yo aquí en algunas librerías y no lo encontré. Me ha costado mucho encontrarlo, por eso no lo compré. Porque era de esos libros que dije, bueno, a ver, esta semana voy a la librería por él. Pero no, no lo he encontrado. Así que Reyes Magos, Papá Noel, ustedes que tienen acceso infinito a libros infinitos, por favor. Me ha portado muy, muy bien, lo juro. En el número 3, cosas raras que se oyen en las librerías. Este libro lo recomendó María, del canal Libros de María Antonieta. Y me hizo muchísima gracia. La verdad es que es un libro que me hizo mucha, mucha gracia. María, María, estás acabando con mi economía. En el número 2, un imposible, es la tercera vez que voy a una librería a encontrarlo y no lo encuentro. O no encuentro el primero, o le falta alguno. El caso que no los encuentro todos y no me los he llevado. Es la saga de El Legado. Sí, esa saga de El Legado. ¿Adivinen quién me recomendó esta saga? Evidentemente Gaby, del canal Soliloquios Literarios, que, bueno, lo recomienda. Yo creo que en cada uno de sus videos, en cada uno de sus tags, siempre lo está recomendando. Así que dije, bueno, tengo que darle una oportunidad a este libro porque tiene que ser maravilloso con tanta insistencia. En el número 1, es un libro del que tengo de verdad muchísimo hype. De hecho, me he enterado en ese mismo video del que lo vi que hay una serie. Y me niego a ver la serie porque quiero leer el libro primero. Así que estoy como hype, 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 hype. Este es Jonathan Strange and Mr. Norrell, de Susana Clare. Estoy con un hype increíble. Yo vi este libro en la estantería de E.T.L. Y desde entonces estoy obsesionada. De hecho, tengo el título del libro pegado en la nevera, en plan, para que no se te olvide que cuando te tienes que ir, que cuando vayas a la Giga Mesh, lo compres. Pero no he ido a la Giga Mesh y por eso no lo he comprado. Pero he decidido que no voy a comprarlo porque aquí está mi wishlist para que Papá Noel y los Reyes se hagan cargo de ello. Pues bueno, Forbits, amigos, familia y Papá Noel y Reyes Magos, Y todos aquellos que no sabían qué regalarme, ahora saben que me pueden regalar esta Navidad. Y en Reyes Magos también. Muchas gracias también a todos los booktubers que con todo su esfuerzo hacen videos semana tras semana para recomendarnos libros y crearnos este hype. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, mis queridísimos Forbits. Los amo con locura porque de verdad que los quiero con todo el corazón. No olviden darle pulgarcito arriba si les ha gustado este video. Y si compartimos algún gusto de libros, me gustaría que me lo dijeran también ustedes en sus comentarios. Díganme su wishlist. A lo mejor conozco alguno de esos libros y si no, también para conocer libros nuevos y crearme hype. Un beso gigante, mis queridísimos Forbits. No se olviden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo para un nuevo video. Y que si todavía no formas parte de esta familia de Forbits lectores, se soluciona súper fácil. Dale click al botoncito en rojo que dice suscribirse. Y nos vemos la próxima semana. Mis redes sociales al final de este video. ¡Felices fiestas! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!